Hola, ¿cómo está? La saluda JP Treviño. Bienvenidos a nuestro canal. ¿Qué creen? Nos acaba de llegar paquetería de nuestros amigos de Big Bad Toy Store. Si aún eres parte de nuestra gran comunidad, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal. Dale click al botón que dice Subscribe, dale click al botón de la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que sumamos un video nuevo o estemos en vivo. ¡Vamos a darle! Como ustedes saben, me llega paquetería, me llega a la casa, me llega a la oficina, pasan un par de semanas y yo ni en cuenta. Ahí están en mi escritorio. ¿Qué será? ¿Qué será? No lo sé, no lo sé. Así que en esta ocasión no tengo ni idea qué es lo que vamos a encontrar. Solamente sé que viene de nuestros amigos de Big Bad Toy Store. Check them out. En línea. Excelente surtido lo que tienen. Vean ustedes lo que me acaba de llegar. Ahí está. Big Bad Toy Store. Chequen nada más lo que tenemos por acá. El set de la República Galáctica celebrando la saga. Vemos aquí a unos cuantos clones y a un droid. Tenemos el logotipo de Disney, logotipo de Star Wars. No recomendable para niños menores de cuatro años. En la parte de atrás vemos quiénes son los que vienen incluidos. Tenemos la República Galáctica. El canciller supremo Palpatine creó el gran ejército de la República constituido por legiones de soldados clon, enorme, cruceros, estelares y armamento avanzado. Aquí tenemos la pequeña reseña. Y tenemos al trooper de la 501, la legión de 501. Tenemos también a un clon trooper de la fase 1. Tenemos al shock trooper. Al tan querido comandante Cody. Y también tenemos a 00M10. La parte de arriba, más logotipos. La República Galáctica. Celebrando la saga. Y no creo que lo vaya a abrir, siendo honestos. Pero vamos a ver las figuras un poquito más a fondo. Vean nada más. Aquí los tenemos. Cada una de ellas viene con un blaster. Tenemos al shock trooper. Tenemos al troide. Tenemos al comandante Cody. Y al clon de la legión 501. Y bueno, pues ahí quedó este unboxing rapidito. Uno nunca sabe en nuestro canal qué es lo que van a salir de las tantas cajas que nos llegan. Si te gustó este video, regálanos un big thumbs up. Y si aún no eres parte de nuestra gran comunidad, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal. Dale click al botón que dice subscribe. Dale click al botón de la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que subamos un video nuevo o estemos en vivo. ¡Hasta la próxima! Bye! ¡Hasta la próxima!